Un odio... Paulina Gutiérrez duró cuatro meses sin ver a su hija cuando se distanció de quien era su pareja. Y por nueve meses, solo la podía ver en un restaurante de hamburguesas en Mexicali. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Viernes, sábado y domingo. Imagínate lo que es para un niño, para su salud, para su salud física, mental, intelectual, emocional, pasar tantas horas en un lugar público de comida chatarra. En otro asunto, Everardo Quirarte asegura que su expareja lo acusó con calumnias para impedirle ver a su hija desde hace dos años. Los juzgados se escudan para no darme las convivencias, teniendo el temor de que lo que ella diga sea cierto, siendo que se ha demostrado que no. ¿Tú ahorita no puedes ver a tu hija? No, hasta el momento no he podido convivir con ella. ¿Cuánto tienes, Evera? Dos años. Ellos forman parte de la asociación Unidos por el Bienestar del Menor, donde han registrado al menos 700 casos similares. Por ello, están impulsando una ley en Baja California que tipifique la alienación parental como delito, que a grandes rasgos es la venganza de un progenitor contra otro a través de los hijos. Ya tiene un nombre cuando una persona usa a los hijos, que ya no es un problema que se queda en casa o de ropa sucia. Es un problema que tiene nombre y es alienación parental. Quieren también que se estipule que a ningún menor se le impida el derecho de ver a sus padres. Lamentablemente no tenemos una buena cultura de la separación. Y usamos a nuestros hijos, lamentablemente, como armas. Nos damos a niñazos, como dicen en algunos libros y estudios. En el Congreso de Baja California fue presentada una iniciativa por la diputada Eva María Vázquez, que incluye estos puntos y además el castigo para los funcionarios y jueces que no cumplan con su responsabilidad en pro de la niñez. La iniciativa está en análisis, mientras cientos de padres, tal vez miles, sufren al no poder ver a sus hijos en medio de conflictos de pareja. Con imágenes y edición de Armando Castillo, José Ibarra, están informado en síntesis.